Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Te doy la bienvenida. Muchas bendiciones para todos y todas ustedes. Vamos a comenzar esta lectura. Vamos a unirnos en un solo pensamiento con el universo. Y vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti tus guías y tus maestros ascendidos. Vamos a comenzar esta lectura. Vamos a comenzar con una carta. Estos dos primeros mensajes me están hablando. Tienes la energía de que en este momento tienes energía de tierra, tienes energía de agua. En estas dos cartas me habla de cáncer escorpiopisis, me habla de tauro, de virgo y de capricornio. Me hablan estas dos cartas que aquí yo veo que para muchos yo veo que tú vienes de ciclos altos. De altos y bajos es lo que me están hablando estas dos cartas. Siento que para muchos estas dos cartas me están hablando también de que hoy tú entiendes de que habían cosas y habían personas que tú tenías a tu alrededor que siento que te estaban comenzando a poner obstáculos en tu vida. Es lo que siento estas dos cartas. Me hablan de personas que no eran empáticas. Siento que para muchos tú tuviste que tomar decisiones firmes con personas que te estaban causando altos y bajos en tu vida. Vamos a comenzar. Comienzas con la carta del ocho de copas, comienzas con la carta del tres de espadas, comienzas con la carta de un siete de bastos, tienes la energía de un tres de oros, tienes la carta de la luna debajo del mazo, tienes la energía de el as de bastos, tienes la carta del mago, tienes la carta de un cuatro de bastos, tienes la carta de un rey de bastos, tienes la carta de un nueve de copas. Comienzas con energía de Géminis, tienes energía de Pisces, tienes energía de Aries, tienes energía de Sagitario, tienes energía de Acuario. Las cartas me están hablando en estas cartas, yo veo que aquí hay una mujer movida por un hombre, me está hablando las cartas. Tienes la carta de la energía del tres de oros, tienes la carta de la luna. Y me están hablando en estas dos cartas que siento muy fuertemente que aquí hay una mujer. Siento que esta mujer se mueve por un hombre, siento que estas dos personas, siento que te han estado trabajando tus energías. Tienes la carta del mago y siento que para muchos estas personas comenzaban a hacerte difamaciones. Siento que fueran también para muchos, estaban tomando fuerza los comentarios que decían en tu contra. Me dicen las cartas, siento que para muchos de estas personas inventaban muchos cuentos. Siento que también creaban cuentos falsos con respecto de ti. Me dicen las cartas que el siete de bastos me habla de que tú tuviste que defenderte de las difamaciones de estas personas. Que también fueron tomando fuerza en la medida de que para muchas de estas personas se volcaron en tu contra. Es lo que siento fuertemente. El tres de oros me puede estar hablando en esta energía de la familia. Para muchos puede ser alguien de tu familia. Pero el ocho de copas también siento muy fuertemente que al tú hacerte a un lado a estas situaciones, siento que estas personas, siento que para muchos tú encaraste verdades con estas personas que levantan la energía de, para muchos, trabajarte energéticamente en tu contra, ya que no podían atacarte directamente a ti. Es lo que me dicen las cartas. Siento que tuviste estas dos personas que te estaban difamando. Me dicen las cartas que también para muchos también querían también causarte también para que si alguien llegara a tu vida, siento que ya tuvieras unas referencias también de chismes o referencias de falsedades que inventaron en tu contra. Siento que estas personas también disfrutaban con la carta del cuatro de bastos. Disfrutaban también cuando estas personas se unían en burlas en tu contra, me dice esta carta. Y para muchos pensaban que sus difamaciones estaban funcionando. Y siento que lo hicieron más de una ocasión. Estos trabajos energéticos en tu contra, me dicen las cartas. Siento que para muchos, siento que para muchos estas personas eran de tu entorno. Me dicen la carta del cuatro de bastos, tenés la carta de un mago, tenés la carta de un nueve de copas. Y un tres de espadas me hablan de que eran personas muy cercanas a ti con el tres de espadas. Que siento muy fuertemente que estas personas también comienzan a causarte estas difamaciones de las cuales tú te comienzas a defender. Para muchos siento muy fuertemente que hubo personas también de tu propio entorno que le creyeron las difamaciones que estaban haciendo en tu contra. Me dicen las cartas también que para muchos, siento que también las cartas me están hablando de que hoy tú entiendes como estas personas también que cambiaron la actitud de la noche a la mañana también contigo. Que para unos dentro de tu propio entorno hubo personas que también tú no entendiste con la carta del ocho de copas. No entendiste el por qué cambiaron su actitud en contra tuya. Siento que para muchos tenías espías, es lo que me dicen las cartas del tres de oro con el siete de bastos. Tú tenías tres personas que te estaban espiando, me dicen esta carta. Para uno, y siento que tú trataste de entender y comenzaste a atar cabos de las situaciones con la carta de la luna. Comenzaste a atar cabos y veo también personas que iban a tu casa, me dicen las cartas. Y siento que para muchos decían informaciones falsas. Siento que para muchos también dentro de tu entorno te llegaron a brindar información de las cosas que estaban haciendo en tu contra. Me dicen las cartas que para muchos tú sentiste que las cosas que te estaban pasando no eran normales. Me dicen las cartas que tú comenzaste a ver cambios. También veo cambios también de una persona con el tres de espadas. Una persona que fue tu pareja que cambió poco a poco de la noche a la mañana esta persona. Con la carta de la luna no entendiste el por qué de los cambios, de las actitudes también. Siento también que notaste que habían situaciones entre tú y esta persona en pareja que no eran normales. Siento muy fuertemente que eran situaciones también que te estaban trabajando. Veo que también para muchos comenzó tu pareja a tener poca o casi ninguna comunicación, me dicen las cartas. Siento que hubo un cambio egoísta también de la parte de esta persona. Y siento que para muchos tenías un enemigo dentro de tu propia relación también para otros. Siento que había un entorno también de esta persona, me dicen el rey de bastos con el cuatro de bastos, que también querían destruir la reputación de tus hijos, querían destruir la reputación de tu familia. Y esto me está hablando de que tuviste que defenderte del siete de bastos de muchas de las familiares, de la persona con la que tú estabas también. Siento que esta persona, si observamos, esta persona tampoco hizo nada para defender la postura de sus hijos, la postura de la relación, defender las situaciones como eran. Siento que también se dejó llevar por las habladurías de su propio entorno. Me dicen las cartas que esto también pudo haber afectado tu familia también inmediata. Todas estas situaciones que tú, de las cuales siento que te defendiste. Siete de bastos. Me dicen las cartas que tú tuviste que defenderte. Quiero que sepas que también estas dos cartas me están hablando con la energía del mago, que estas personas comenzaron a mover energías y poner a tus hijos para uno, si tuviste hijos con esta persona, a poner tus hijos en tu contra. Para otro, yo veo también que el abandono de esta misma persona con el ocho de copas, me está hablando de que esta persona también, este mismo abandono, causó también mucho caos dentro de tu propia familia, con tus hijos también, que también para muchos te pusieron a ti como culpable de la relación. Veo también que hubo también abandono total para otros desde también dentro de este abandono. Siento que para muchos, para otros, si eres mujer, no para todo el mundo, pero te pudo haber dejado en embarazo y alejarse también de tu vida dentro de días y vueltas. Siento fuertemente esto. Veo que también este abandono para muchos fue total. Me dicen las cartas con el ocho de copas. Siento que tú te tuviste que adaptar a una nueva realidad de saber quién tú eres, las cosas que tú estabas luchando. Siento que te viste con el tres de oros y la luna. Te viste solo o sola trabajando contra un entorno que estaba en tu contra, sobre todo económico, sobre todo también quitándote tu casa, quitándote también, poniéndote en contra de tus hijos. Para otros, dejándote también en un momento de soledad. También me dicen las cartas. Aquí yo veo también que para otros, siento que para otros, me dicen las cartas con la carta de la rey de bastos, veo muy fuertemente que en tu trabajo, siento que para muchos tú, siento que muy fuertemente tú tenías a alguien que era un mago dentro de tu propio trabajo. Siento que para muchos tuviste que defenderte porque te estaban observando en tu trabajo. Y para muchos, tú muchas veces le callaste la boca a tus propios jefes. Siento que para muchos, de lo que decían, inventaban de ti. Estaba este jefe en observación contigo, me dicen estas dos cartas. Siento muy fuertemente para otros, siento que también. Si trabajabas en tu hogar, me dicen las cartas. Siento que para muchos has visto que también has tenido más equilibrio, me dicen en esta lectura. Quiero que sepas que también te has adaptado a una nueva realidad. También me dicen las cartas. Quiero que sepas también que para muchos, hoy en día te sientes más equilibrado, más equilibrada en tu vida también, después de tantas idas y vueltas con alguien también de tu propio, de una relación que para muchos sentiste que ya no podías hacer nada, no podías rescatar la relación. Intentaste con el act de bastos en varias ocasiones retener esta realidad, tratar de convencer. Quería sentarte a conversar con esta persona, pero esta persona también fue imposible. También me dicen las cartas. Me dicen también las cartas que yo veo también que para muchos son tus guías en esta lectura quienes te han protegido de ciertas personas y sobre todo de un hombre y de una mujer dentro del entorno que del cual tú tuviste una relación, me dicen las cartas. Siete de copas. Siete de copas hasta espadas. Seis de copas. Rey de copas. Ocho de espadas. Cinco de espadas. Tienes la carta del diablo, tienes la carta del cinco de espadas. Aquí hay más de una persona que todavía está observándote y están en tu contra. Quiero que lo sepas, que todavía estas personas te están trabajando energéticamente. Aquí yo veo todavía en este momento que tú, la persona que fue tu pareja con el cinco de espadas, siento que para muchos tú pasaste vergüenzas con esta persona, me dicen las cartas. También para otros, dentro de tus situaciones laborales, también pasaste situaciones de habladurías y de chismes, también de las cuales fuiste preso o presa de estas situaciones, de las cuales para muchos desconocías y cuando lo supiste, habían situaciones de las cuales te tuviste que defender. Siento que hoy en día, siento que para muchos ya tú no estás con la persona que estoy viendo en esta lectura. Siento que para muchos hubo personas que también te causaron también difamaciones dentro de la situación, dentro de la familia, con la cual siento que tú estuviste. Me dicen las cartas, la persona con la que tú estabas y veo que ya tú en esta lectura ya tú no estás. Me dicen las cartas también que siento muy fuertemente que aquí estas humillaciones, siento que tú jamás los toleraste antes y siento que jamás lo volverás a tolerar. El punto del cual tú llegaste con esta relación, no lo vas a volver a tolerar, me dicen las cartas. Me dicen las cartas que en la familia de esa persona, a este hombre o a esta mujer le faltó carácter para defenderte. Es lo que estoy viendo en esta lectura y siento que para muchos esto se le suma también a que también para otros tú tienes una hermana, una persona que es mujer con el nueve de copas. Me habla de que esta persona te quiso hacer daño y siento que lo que no sabe en este momento es que tú ya estás enterado de muchas cosas que te ha hecho esta hermana. Ahora mismo me dicen las cartas que tu propia pareja del pasado sabe en este momento lo importante que tú fuiste para esta persona. Tiene la energía del seis de copas con el rey de copas. Me dicen las cartas que ahora esta persona del pasado es como que tiene un antes y un después en este momento. Tiene un antes y un después de cómo esta persona te veía. Siento que después de que tuvo varias oportunidades, siento que hay como un antes y un después. Es como ahora hay una valoración de esta persona. Siento que esta persona como que en este momento, a pesar de que le dijo muchas cosas a su familia que no las va a cumplir porque esta persona le dijo a su familia que no te iba a volver a buscar y lo va a hacer. Esta persona le dijo que ella no te quería y esta persona todavía siente sentimientos por ti. Y siento que muchas veces esta persona le ha mentido para agradarle a su propio entorno, que las cosas que el entorno de esta persona no le agradaba. Esta persona, por seguir la corriente, dejó de expresar lo que sentía y simple y sencillamente se adecuó a lo que decía su familia, se adecuó a las realidades de lo que hablaban de ti. Pero en el fondo esta persona, todo lo que dijo, siento que no lo siente y siento que en este momento intentó con varias relaciones o intentó con alguien en otra relación particular, pero siento muy fuertemente que esta persona no funcionó. La espada me habla de que cortó con esta relación. Siento fuertemente que esta persona dijo que no iba a volver a tu vida, dijo que no sentía nada por ti y quiero que sepas que esto es todo lo contrario y es lo contrario que va a hacer. Siento que va a venir una comunicación, siento que quiere pedir algún tipo de comunicación contigo, pero siento fuertemente que esta persona, el trasfondo de esta persona, quiero que sepas que todavía esta persona sigue siendo un jugador o una jugadora también, esta persona todavía no es una persona que pueda decirte que es totalmente estable y firme en los sentimientos. A veces siento que en esta lectura, cuando veo esta carta de un rey de copas, siento que esta persona también es rey o reina de copas. Me habla de que esta persona a veces su palabra es como el mar viene y va. Hoy siente esto, mañana siente otra cosa. Es lo que me dicen las cartas. Siento que también era una persona que quería también controlar mucho de tus emociones, te quería controlar la relación con el ocho de copas, me dice esta carta. Siento que ahora mismo esta persona del pasado sabe que tú fuiste muy importante, es lo que me dicen en esta lectura y siento que para muchos esta persona sabe que contigo estuvo mucho mejor, sabe que contigo tuvo una estabilidad, me dicen las cartas y siento que para muchos siento muy fuertemente que esta persona físicamente se veía mejor antes cuando estaba contigo que cuando hoy en día se encuentra. Físicamente hay un deterioro de esta persona, quiero que lo sepas. Es como que su aspecto, hay un notable desgaste energético, físico, me dicen las cartas. Siento que ahora esta persona también ha tocado fondo con el act de espadas, por eso hay un recuerdo que le revive en este momento sobre tu vida. El 7 de basto me habla que tú en este momento estás totalmente a la defensiva con el tema que tenga que ver con esta persona, con algún tipo de comunicación que quiera hacer esta persona para volver. Siento que hay un trabajo que esta persona hizo y el trabajo que esta persona hizo fue que tú dejaras de querer a esta persona con el 3 de espadas. Y también para otros hay un dolor también energéticamente que ya hoy en día hay un proceso de muchas heridas que se te hace muy difícil tratar de volver a confiar en esta persona y darle una nueva oportunidad. Esta persona lo sabe, pero esta persona es una persona que como quiera va a ser el intento de hacer esta comunicación que el act de espadas me habla que va a ser una comunicación donde quiere tratar de buscar una vía alterna de entablarse, una nueva amistad. Vamos a ver. Tienes la energía de cáncer Scorpio Pisces, tienes la energía de Géminis, Aries Leo Sagitario, tienes energía Pisces, tienes energía Acuario en tu lectura. Tienes la carta de un paje de copas, tienes la carta de un 10 de copas, tienes la carta de la sacerdotisa y tienes la carta de un caballero de espadas. Yo quiero que tú sepas que este caballero de espadas es el act de espadas que estoy viendo en esta lectura. Y esta persona está decidida a tratar de rescatar esta relación. Esta persona quiere en este momento y tiene el deseo de volver a luchar por la familia. Siento que para muchos esto es muy tarde. Tú estás en este momento junto con esta persona. Tú sientes muy fuertemente que tú estás en silencio con esta persona. Yo siento que para muchos tú no estás en comunicación totalmente. Yo siento que tú estás en este momento con una firmeza de tomar decisiones. Yo siento que esta persona, por más que intente tratar de rescatarte, siento que se le va a hacer muy difícil prácticamente para otros. Va a ser imposible también, siento en esta lectura. Siento que esta persona hoy en día, siento que para muchos nombra los sentimientos que tiene por ti. Me dicen las cartas que se lo está comunicando a un hombre mayor. Me dicen las cartas que todavía está. Incluso este hombre mayor me dicen en esta lectura que le ha aconsejado que no te busque, que te deje tranquilo o tranquila y que para muchos deje ya este tema cerrado, pero este hombre o esta mujer no lo van a hacer. Esta persona es una persona que cuando toma decisiones, esta persona se obsesiona con un tema. Esta persona cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Cuando no lo hace, no lo va a hacer. Siento muy fuertemente que la energía de esta persona es como que o todo o nada. Siento esta energía del caballero de espadas. Siento que para muchos esta persona todavía reconoce que tiene sentimientos por ti. Los luchó en contra de no aceptarlos o de simplemente tratar de contrarrestarlos con irse con otra persona, pero no le funcionó. Dicen las cartas también en esta lectura que tú eres la única persona que esta persona amó. Me dicen las cartas. Tienes la carta de un 10 de copas y que en este momento no le interesa a otra persona es lo que me dicen las cartas. Se lo dijo también a dos personas. También me dicen las cartas a dos amistades. Siento que fueron dos mujeres también que se lo dijo este hombre o esta mujer. Siento que para muchos está cerca de su entorno y siento que lo miran y saben en el fondo estas personas que te extrañan. Sobre todo estas dos personas. Me dicen las cartas que el ego es, para muchos ha sido y ha sido en su vida un obstáculo muy grande que le ha impedido también estar contigo. También para otros que esta persona se alejaba por tiempos. Que también para otros comenzó a hacer una relación contigo intermitente. Me dicen las cartas que hoy en día esta persona siento que... Siento que para... Esto me habla de tu expareja. Siento que para muchos tú en ese momento tuviste también para otros situaciones con el hermano. Si esta persona tuvo algún hermano. Siento que para muchos de esta persona tuviste tú algún problema con alguien de su familia, un hermano, una hermana. Me dicen las cartas que tuviste situaciones donde hubo enfrentamientos y te tuviste que defender también. Me dicen las cartas. Me dicen las cartas que... Me dicen las cartas que tú tenías también una persona que te estaba envidiando también dentro de su propio entorno. Veo que también la madre de esta persona fue también una piedra de tropiezo para que esta relación se disolviera. O siento muy fuertemente que esta persona no tuviera las decisiones propias. Quiero que tú sepas también en esta lectura que para muchos con la carta del 10 de copas, siento que para muchos si tú no tuviste hijos, siento que a esta persona le molestaban. Para muchos los sobrinos, me dicen las cartas. Siento fuertemente que para muchos si tuviste o no hijos con esta persona, siento que para muchos le molestaban los hijos de tus sobrinos. Pueden ser para unos. Siento fuertemente que también si tuviste o los hijos de esta persona también si tú no tuviste hijos con esta persona y tenía hijos con otra persona, siento fuertemente que para muchos hubo molestias o encuentros no fortuitos donde siento que fuertemente siento que tuviste problemas con los hijos de esta persona o siento que había problemas con las exparejas de estas personas y sus hijos. Siento también que para otros si no tuviste hijos con tus sobrinos, me dicen las cartas. Siento que para muchos, quiero que sepas que tú para otros saliste a tiempo, a tiempo divino, me dicen las cartas, de una familia que era mentirosa. Veo también que también me dicen las cartas muy fuertemente que aquí hay un hermano, tienes rey y rey, rey de bastos, rey de copas. Me dicen las cartas que aquí hay un hermano del cual también tú no te llevas porque siento que también esta persona te envidiaba, él, su esposa, su familia. También siento que te envidiaba y siento que Dios ha recompensado tu buen corazón, me dice esta carta. Dios ha recompensado tu buen corazón. Y siento que también para muchos la envidia que te estaban enviando, al principio tú no lo veías. Siento que para muchos al principio tú no veías las situaciones o la magnitud de la envidia. Para muchos también me dice esta carta que tú te tuviste que hacer a un lado porque tú, para muchos siento que tú sentías el rechazo también o para otros el enfrentamiento fue directo entre tú y parte del entorno de esta familia. Me dicen las cartas que no solamente eso, para otros tú pensaste que esta nueva, esta pareja que la cual tú tenías iba a ser tu verdadera familia pero te diste cuenta al tiempo de que esta familia era una familia mentirosa, era una familia hipócrita. Para otros esto se añadía a que tú habías tenido también situaciones dentro de tu propio entorno con una hermana, me dicen las cartas. Una hermana, para otros puede ser un hermano y siento fuertemente que habían dos personas también de tu entorno que eran tres dentro de la energía que te causaban también a ti y siento que tú viste que esta relación en tu vida podías haber construido esta familia, esta familia ideal con la familia de la otra persona pero resultó que las de espadas fue que abriste los ojos y te diste cuenta que esta felicidad o esta idealidad que tú tenías con esta relación o la proyección siento que no se dio porque estas ilusiones con el siete de copas y las de espadas se ven abajo porque te das cuenta de que estas personas trabajan con la magia, te diste cuenta que eran personas hipócritas, te diste cuenta con la energía del mago que son personas traicioneras con el tres de espadas, siento fuertemente que esto comenzó a cambiar la perspectiva de lo cual tú tenías de estas personas. Siento que para muchos me dicen las cartas que en esta lectura, siento que hoy en día me dicen las cartas que ya tú en este momento estás enfocado en tu vida, enfocado en tus propios propósitos, me dicen las cartas, siento que para muchos hoy en día siento muy fuertemente que ya tú para muchos con esteas de espadas, tú sabes la verdad de todo, me dicen las cartas, siento que incluso también aquí hay una exsuegra, me dicen esta carta, que también siento que tú también enfrentaste por tus hijos, me dice esta carta, que también siento que para muchos uno de tus hijos se enfermó, también siento fuertemente y siento que buscaste ayuda y estas personas te dieron el ocho de copas, te dieron la espalda, también me dicen las cartas, económicamente, emocionalmente, muchas cosas que tú tuviste también que hacerte a un lado de esta familia, siento que esta exsuegra, me dicen las cartas, que tú enfrentaste a esta persona por tus hijos, me dicen las cartas, siento que también me dicen las cartas que para muchos te preocupaba también cuando tú tenías que dejar a tus hijos con la familia de esta persona, también te preocupaba del entorno del otro lado, también me dicen las cartas, quiero que tú sepas que tú eres una persona, que tú eres un guerrero, eres una guerrera de la luz, siento que ya tú no te dejas ni por tu familia, ni por la persona que tú soltaste también energéticamente, la soltaste porque siento que muy fuertemente ya no podías rescatar nada y esta persona también no hizo también su parte de rescatar las cosas dentro de la relación, hablar claro, quiero que tú sepas que también en esta lectura comienzas con dos ángeles, siento que tienes también el arcángel Daniel y el arcángel Rafael que comienzas con esta lectura, siento que para muchos estos dos arcángeles entraron en la situación familiar por tus hijos, siento que son protegidos por tus oraciones muy fuertemente que tú envías constantemente al universo por tu propio entorno, por ti mismo, por tu familia, por la protección divina que reclamas todos los días al universo y siento que el arcángel Daniel y el arcángel Rafael entraron en tu situación familiar, entraron e intervenieron y cortaron también con este haz de espadas, cortaron la brujería de este mago, de esta persona y siento que este mago me está hablando que para muchos este mago me habla de alguien que fue tu pareja que te trabajó y siento fuertemente que también tuviste una energía varón dentro de tu propia familia que también te estaba trabajando también para otros siento fuertemente en esta lectura. En este momento me dicen las cartas que para muchos has estado esperando un amor, siento que para unos siento que no vas a dejar entrar a cualquier persona con la carta de la sacerdotisa y el 10 de copas, siento que para muchos ya tú eres una persona que tú intuyes mucho sobre todo la relación a qué es lo que tú quieres de una relación, qué es lo que no quieres de una relación y sobre todo lo que tú estás dispuesta a hacer y no hacer. Siento que también el 3 de copas y el 3 de espadas y el 8 de copas me habla que tú eres una persona que cuando te entregas te entregas en tu totalidad y eso también lo aprendiste a reservarte un poco esa parte también de ti emocional y sobre todo esperar también cambios también de la otra persona, ver también que no volver a cometer o abrir algún tipo de ciclo de lo cual ya tú diste la espalda con el 8 de copas. Te veo en una actitud que siento que vas a estar en celebraciones, te veo que próximamente siento que vas a estar dando viajes, me dicen las cartas que veo que también viene familia de lejos a visitarte con el 4 de bastos, siento que viene familia de lejos y me dicen las cartas que vas a ver a alguien que hace más de 10 años no has visto, me dicen las cartas. Siento que va a haber un encuentro, una llamada, una comunicación de alguien que ha sido muy importante, que hayas pasado, me dicen las cartas, más de 5 años, más de 10 años que no has visto y siento que viene un viaje y un reencuentro entre esta persona que es muy importante para muchos es tu propia familia y para otros es, para muchos es alguien que tú quieres también como familia y esto viene también para muchos pronto. Esta es tu lectura, muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.